Marcos Vitone, Federico Vlad, disfrutándose en la final del americano Kishba 3 de la 6a categoría, disfrutándose en la sede de PASCO está Federico Vlad, que le vamos a mostrar con el saque Marcos Vitone recibiendo, así que vamos a disfrutarlo desde aquí de la sede de PASCO en la cancha número A hay quien de ellos 2 se cruza acá Piot y el americano de sexta categoría de esta manera va a haber un cambio de lado se pone 3-4 arriba Marcos sacando 4-3 este primer set ahora sí vamos a continuar con este americano Kishba 3 de la sexta categoría 4-3 sacando Marcos Vitone 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 L 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 0 2 1 1 2 1 ¡Gracias! 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 4 golasmar con el saque Marcos con el saque En la�� ¡Gracias! Mucha vez se le va a alargar a Marcos Y así de esta manera nosotros vamos a ir despidiendo de este final Para todos ustedes informo a Matijos Aymadas para el circuito Atenis de la sede